Bueno, mientras tanto nos vamos a ir con este número de tema que queremos dedicarles de Cian, dice, para todos los románticos de la cumbia, hoy están presentes, ensayados, enhorabuena, gracias a todos los románticos de la cumbia, que bueno, esta noche, un cordial saludo para ellos, dice, para el amoroso, Eliseo Flores, que esta noche están presentes, y bueno, vamos a continuar con el siguiente número de tema, para toda la gente, vamos a menos, de Nueva York, que también, hoy están presentes, hoy nos están acompañando, y bueno, rápidamente para Juanito Lai, que ya está grabando el evento, Tony La Cámara, Chambera, esta noche. Juanito Lai, vamos a presentes, el número de tema se llama, y se titula. Y nuevamente, mi carnalito, el romántico y mi sueño ¡Chama! El famoso, el ladito Etienne, para borburra, para, ese negro, puño corto, Kimmy, ese caballito, puño, pancito, gloria, pura, raza, raza, raza loca, panchazo, mamalo, no vas a caer, pato le parece loca, junto a mi, pancho, martinazo, bien perro, pan, 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 mike, el famoso se va a mí, pavo, ya vino, ya vino, representado, un fracaso, furas ete, cero, ese cuadrón en donde ya que cante un gol, orejas, ese gato travieso, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!